Y aquí comienza mi historia en Malasia A ver chicos Como les explico que ya salté desde hace una semana y no he hecho absolutamente nada Así que hoy día comencé porque hoy día es 24 de diciembre, navidad en muchas partes del mundo Menos en este lugar porque acá no se celebra Ahora voy a ver que se puede hacer más tarde Voy a organizar algo en el hostel porque después les voy a contar todo lo que estoy haciendo aquí en Kuala Lumpur Por qué vine, por qué estoy aquí Así que si alguien va a estar por Kuala Lumpur ya saben a quién tienen aquí Quiero explicarles todo lo que esta ciudad tiene porque es muy interesante Desde que llegué medio que me dije, me podría construir aquí Hoy día va a ser pura navidad, todo navidad Vamos a celebrar navidad como se debe celebrar en todos los países del mundo A ver chicos, no les voy a mentir esta vez No, la verdad, nunca les he mentido No tanto, la verdad Es el día 9 de febrero, son las 4.15 de la tarde Y honestamente los primeros 15 días que pasé en Kuala Lumpur no grabé absolutamente nada Pero sí hice muchas cosas, eso es lo que pasa Así que ahora les voy a mostrar el video de mi historia de los 15 días en Kuala Lumpur Y voy a explicarles por qué no grabé nada tan bien Pero esto es lo que pasó durante mi estadía aquí en Kuala Lumpur Ese día me desperté muy temprano para decorar el hostel Le pedí específicamente al dueño que me trajera luces navideñas para decorar todo el lugar Cuando bajé para verlo y ver que me trajo Todos ayudando Claramente no teníamos la misma idea de lo que era navidad De todas maneras los chicos y yo le pusimos todas las ganas para sacar adelante este día Inflamos globos y globos y más globos para terminar el intento de decoración navideña A mí la navidad no me gusta mucho para ser honesto Pero esta era diferente Pasarla en un país que no celebraba las fiestas extrañamente me gustaba Aunque parecía que el gusto no lo compartíamos todos Normalmente en Perú los fuegos artificiales reventando el cielo limeño Son los que te avisan la llegada de la noche buena Aquí en Kuala Lumpur es diferente Esta es la situación navideña Lluvia por todos lados Lluvia Cae el cielo de nuevo en Kuala Lumpur Aquí dentro estamos mejor Aquí dentro estamos mejor No sé qué vamos a hacer la verdad Mucha gente se iba a comer afuera Ahora no sé si van a ir afuera Nosotros vamos a comer acá adentro Vamos a esperar que pase la lluvia Para ver si podemos hacer algo más terrecito No sé si se podrá hacer algo con esta lluvia la verdad Pero una navidad diferente Muy 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 diferente Vamos a comer con todos los chicos Lo raro es que acá vamos a celebrar navidad Así que compramos un pollo entre todo lo que celebramos Y hicimos algo bonito así Esto es lo que vamos a comer por navidad Pollo, 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 pollo Está un poco mojado por la lluvia Pero vamos a ir Comida ¡Bien! ¡Amazing! ¡Ay! 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 ¡Vamos! Esta es la comida de navidad Ahora vamos a ver la comida de navidad que tenemos aquí La comida de navidad Tenemos pollo Esta es comida del Siria Así que es pollo Con... Parecido a un pan Y ensalada alrededor Y esta salsa de aquí La salsa de ahí Esa salsa blanca es increíble ¿Es buena? Te lo juro es increíble Increíble ¿El yogur? Es como si fuera una mayonesa Pero con yogur Y algo bien... Bien rico Recuerden al té que se lo... Así se acabó una de las nochebuenas Más especiales y extrañas de mi vida ¿Escuchen el sonido? Es la lluvia Está cayendo torrencialmente Primera vez que veo una lluvia tan fuerte en mi vida Increíble A ver, ¿qué hora es? ¿Qué hora es? Recién son las 9 de la noche Y a ver, yo en Perú estaría ahorita Esperando, renegando la comida Que sean las 12 para poder comer con toda la familia Aquí acabamos la comida temprano Porque todo el mundo tenía hambre Si nadie quería esperar Comimos un pollo que está delicioso Estilo sirio Ahora con los chicos estamos viendo qué hacer Vamos a hacer un par de juegos No sé, la verdad Yo venía aquí a cambiarme Ponemos un poquito de amor Algo más... Fresco que este pantalón Y espero que todo el mundo pase una linda navidad La verdad en este video no sé si va a salir de navidad Mismo Al día siguiente Una semana después Henry nunca sabe cuándo sacar los videos Pero de todo corazón Pásenla lindo Se acabó la comida Ahora fuimos a comprar un poquito de alcohol Para hacer la noche aquí con el güey Carlitos San Bernardino, California Habla español muy bien Así que entienden todo Vamos de vuelta al hostel Hacemos unos jueguitos ahí Y después vamos a ver qué hacemos más tarde Si la gente quiere salir o hacer algo La noche está bastante tranquila igual No sabemos si va a pasar algo ¿Tú qué piensas Carlitos? Yo pienso mismo Todo está muy tranquilo aquí en Kuala Lumpur La verdad que Si no fuera por el extranjero Sería un día normal, ¿no? Sí Pero aquí la verdad que no No se ve mucho espíritu de fiestas Como se podría ver en California ¿Con quién está hablando? Conmigo Conmigo Ponme un juego que tienes que Poner algo escrito Muy feo Muy sexual Y después tienes que pasarlo A la persona que eliges Y después eso tienes que leerlo Si puede ver una cara Así que Ahora estamos En pleno El loco lo hizo perfecto No lo hizo ninguna cara Pero yo no puedo porque me río rápidamente Pueden poner un ticket en el as Por un... Por un... Por $20 ¿Qué? ¡¿Qué? ¡¿Qué? A ver, ya son la 1 de la mañana Y... Mucha gente ya se puede dormir Así que... Yo creo que hoy voy a hacer lo mismo Estoy cansado Le he tomado una cerveza y yo la llevo Y... Y... Y mañana vamos a ver ¿Qué hacemos? Comprano Así chicos A ver todo Feliz Navidad Mañana vamos a ver ¿Qué hacemos? Bye Pero sería injusto cerrar este video sin mencionar que... Visité las torres petronas de noche Conocí gente maravillosa Bailé un par de veces Aprendí a comer con la mano al estilo indio Bueno, más o menos ahí Vi cosas extrañas en el barrio chino Alguien se metió en problemas Exploré la ciudad De punta a punta Y sufrí una resaca atemporal En fin Fueron 15 días intensos Donde no grabé mucho Porque pensé que me iba a quedar dos meses Es que es muy raro la verdad Yo pensaba que me iba a quedar dos meses en el lugar Y al final mi work away y yo Acordamos de muchas cosas Y me tuve que ir precipitadamente Un mes y medio antes Te lo leía Vía donde la rueda Cueba Y aquí Estaba tus pasos Y ya Pueba Y la rueda